Hello mi gente, es Víctor Nilo en el Gurú con ustedes y vamos al bloque de los resultados para ponerte al tanto de lo que ocurrió anoche en la cartelera de ayer, ayer viernes, hoy es sábado sábado 22 de abril del 2023 estamos activos con ustedes ya es tempranito, sí, pero anoche me tocó hacer, a plena madrugada me tocó hacer los pronósticos, wow, y estaba de verdad ya cansado tenía la fatiga del día anterior, el trajinar, pero ya hoy estamos renovados estamos tempranito, pues trayendo este bloque, pero es diferente, no es igual el problema es que uno a veces, pues se interna haciendo el pronóstico primero porque es lo que más relevancia tiene, porque el día pasa temprano y especialmente los sábados las carteleras son muy fuertes tengo por ejemplo para ustedes, resultado de béisbol de las grandes ligas, resultado de la NBA resultado del hockey sobre hielo, NBA y hockey están en playoff, recordarles tengo también de fútbol balompié, ligas europeas, ligas de acá, de nuestro continente americano y bueno, todo eso va gracias a ducto limpio y ducto grasa especialistas en sistemas de higienización para que tu salud, lo que respires, sea nítido y limpio ya están disponibles para ti en el 809-930-1111 también vamos gracias a nuestra gente de FJ Puertas y Ventanas experto en cerajería, chuter puertas, ventanas y demás ubicados en la chale de Gol de Villamella pero te dan servicio a nivel nacional en toda la República Dominicana disponible para ti en el 829-928-5270 tercero, sí, es muy diferente cuando tú duermes y descansas que cuando te toca hacer el resultado pronóstico lo que fuese ya con el trajinar de un día completo bueno, decirles entonces que los resultados de la jornada del viernes 21 de abril del 2023 pues son los siguientes voy a comenzar por el fútbol balón-pie que es lo que a veces me da un poquito más de trabajo me cuesta un poco por el tema de que están en abreviatura a nivel celular y mientras no resuelve ese tema lo paga uno usted dirá, bueno, pero tú tienes mucho diciendo eso y la lacto, ¿no? lo que pasa es que la lacto las tengo en las casas y entonces como cuando uno viaja trata de viajar lo más ligero posible entonces deje el alerto y entonces cojo lucha cuando no tengo cuando no estoy usando una PC que me permita ver el nombre completo de los equipos la Premier League de Inglaterra ayer el Arsenal y el Southampton empataron a tres goles mientras que en España en la primera división el Cádiz y el Espanyol también empataron pero a cero goles en la Serie A de Italia el Eras Verona venció dos por una al Bologna y en la Bundesliga el Augsburg empató un gol con el BFB tengo que en la Liga 1 de Francia el PSG con dos goles de Kylian Mbappé uno en el minuto 9 y uno en el minuto 26 le ganó dos goles por uno al Angers que solamente tuvo un gol de Tubes que descontó en el minuto 87 en la R Divis de Holanda tengo que el Bolledan venció dos por cero déjame ver este al Cámbur y continuando en la Liga de Portugal el Cazapilla cayó de manos del Braga que le ganó una por cero con un gol de Horta en el minuto 54 la Liga Profesional de Argentina tengo que el Colón de Santa Fe le ganó dos por uno al Vélez Sarsfield y en la Liga de México los rayados de Monterrey vencieron dos por cero al Mazatlán el Atlas venció tres por una al Nexac no este es el Nexac vamos a ver si al Nexac correcto y Tijuana empató a cero goles con León es en la Liga México en Colombia tengo que el Deportivo Pasto pues dejó su dejó en blanco su portería pero también lo mismo pasó con las Águilas de Río Negro Río Negro Águilas cero a cero empate para ellos en Venezuela tengo que el Deportivo Rayo Zuliano se enfrentó al Zamora y ambos quedaron empatados a un gol por bando en Uruguay el Cerro Largo pues le ganó dos por una al Racing y tengo que en la Liga de Perú el UTC empató a un gol con el Atlético Grau estoy saliendo a camino uno va aprendiendo poco a poco los nombres tengo que en la Liga Profesional de Bolivia el Nacional de Potosí le ganó un gol por cero al Independiente Petrolero mientras que el Blooming venció dos goles por uno al Royal Parry bonito ese nombre Royal Parry como medio francés en la Liga Nacional de Argentina el Club Atlético Gemmes empató un gol con el Club Estudiantes de Río Cuarto mientras que fue pospuesto el de la RAF y el BIR pospuesto el de Brothers y el River o sea hubo posiciones nada más se celebró un solo juego en la Liga de Argentina ¿qué pasó? hay que ver que lío se armó por ahí en la Alley de Australia tengo que el Western Sydney Wardeners venció cuatro goles por cero a los Wellington Phoenix FC tengo en la Superliga de Dinamarca un empate a dos goles entre el Circleborg y el AAP ese es el único que la sigla y el nombre son el mismo AAP en la Liga Pro de Ecuador tengo que el Guayaquil City venció dos goles por uno a los delfines al delfín delfín solamente y en la Liga Super China tengo que el Shanghai Chen Chua Chen Chua venció un gol por cero al Meizu Hakka mientras que el Taijin Tigers venció dos goles por uno al Chen Yang Professional aquí le damos la vuelta a todo el mundo señores tengo dos por una una victoria del Chen Dong Rong sobre el Kansu Mekty Lions y tengo un empate a cero goles entre Henan Song Hanlong Meng y los Kindao Manatee los Manatee de Kindao empate a un gol tengo entre Chandong Taizang y el Nangton Xium bueno ahí entonces completamos el repaso de la cartelera tengo la liga rumana bueno es lo único que nos queda la universidad de Crayova de Crayova venció dos por uno en la liga romana al Sepsi Santo George no parece rumano ese idioma pero están ahí señores vamos a pasar entonces ya a los asuntos más de este lado del mundo ya repasamos el fútbol balompié en su máxima expresión nos fuimos por Europa América Asia solamente nos faltó África en el día de hoy pero me gusta hacerlos ligeros y diversos para que ustedes lo disfruten vamos con resultados del béisbol de las grandes ligas en el día de la jornada del viernes 21 tengo que los cachorros vencieron 13 por 0 a los doyers en un partido que se dio tres carreras y media por encima de la línea que era 9.5 a ver ok mientras que los piratas vencieron 4 por 2 a los rojos de Cincinnati en un juego que se dio dos carreras y media por debajo de la línea que era 8.5 perdón 4 por 3 Philly vencieron a los Rockies de Colorado en un juego que se dio dos carreras por debajo de la línea que era 9 y los Reds de Tampa siguen ganando por la mínima vencieron 8 carreras por 7 a los media blancas de Chicago en un juego que se dio seis carreras por encima de la línea que era 9 tengo entonces que Baltimore también sigue ganando y sigue posicionándose muy bien en el este de la liga americana venció dos carreras por una los tigueres de Detroit un partido que se dio seis carreras por debajo de la línea que era 9 tengo que el equipo de Toronto Vladimir Guerrero Junior aportó con el bate sigue diciendo a ojos cerrados mi posición es que no voy a jugar nunca con un equipo como los Yankees porque no me gustan no me llaman no me no siento por ello entonces no hay peloteros que son así hay otros que sienten por los bolsillos por el dinero seis por una entonces Toronto venció a los Yankees en un partido que se dio carrera y media por debajo de la línea que era 8.5 tengo que Oakland venció cinco carreras por cuatro a los Rangers de Texas en un juego que se dio dos carreras y media por debajo de la línea que era 11.5 Houston superó seis carreras por cuatro al equipo de los Bravos de Atlanta en un juego que se dio carrera y media por encima de la línea que era 8.5 tengo que Washington venció tres carreras por dos a Minnesota en un partido que se dio dos carreras y media por debajo de la línea que era 7.5 y Boston se sacudió ayer y ganó a Milwaukee cinco carreras por tres en un juego que se dio media carrerilla por debajo de la línea que era 8.5 hay eso si duelo te queda por media carrera Arizona venció nueve por cero a San Diego en un partido donde se dio piquen con la línea empate con la línea que era nueve carreras y tengo que Los Angelinos vencieron dos por cero a Kansas en un juego que se dio seis carreras y media por debajo de la línea que era 8.5 tengo que Seattle superó cinco carreras por dos a los cardenales de San Luis de un juego que se dio una carrera por debajo de la línea que era 8 mientras que los metros vencieron siete carreras por cero a los gigantes de San Francisco un juego que se dio carrera y media por debajo de la línea que era que era 8.5 o sea los metros pusieron todo ahí bueno entonces ahí eso es la cartelera de lo de ayer o sea que ayer hubo un equipo que descansó porque debió de darme impar son 30 equipos pero bueno ya veremos qué habrá pasado siguiendo entonces me paso de el béisbol de las grandes liga los resultados del baloncesto de la NBA tres partidos en el día de ayer tengo que el equipo de Boston Celtics visitando a Atlanta Trey Young hizo su trabajo hizo de todo y eso permitió que Atlanta venciera ayer 130 por 122 a Boston Celtics se pone la serie 2 a 1 Boston 2 Atlanta 1 vamos a ver qué puede pasar Atlanta con la oportunidad en el próximo partido de empatar la serie a 2 y poner las cosas ya más ajustadas Boston con el reto de robarse ese partido poner la serie 3-1 y poner contra la pared a los Huck porque ya el próximo juego sería en Boston y ellos ahí pudieran liquidar esa serie ese partido se dio 23 puntos y medio por encima de la línea que era 228.5 el H de ese encuentro lo ganó el equipo de Atlanta con marcador de 74 por 67 los dos equipos anotaron muchísimo y el primer cuarto lo ganó Boston 37 por 33 tengo que los Knicks ayer un juego puramente defensivo ahí nadie llegó a 100 puntos los Knicks fueron los más cerca 99 por 79 el estelar de Cleveland estaba tirando chispa y bueno este no simplemente la defensa de los Knicks en el Madison pues funcionó y 99 por 79 de 20 le ganaron los Knicks a Cleveland en un partido que se dio 33 puntos y medio por debajo de la línea que era 211.5 tengo que ese partido en el H lo ganaron los Knicks con marcador de 45 a 32 en el que económico tuvieron ayer lo que Atlanta y Boston hicieron en un cuarto lo hizo Cleveland en el medio tiempo en dos cuartos el primer cuarto ambos estuvieron flojos anotaron 17 puntos cada uno Denver ayer pues puso contra la pared a Minnesota a Timberwolves ahí hay un lobo decir que el equipo de Denver venció 120 por 111 a Minnesota Timberwolves en casa de Minnesota donde ese partido se dio 8 puntos 120 por 111 ese partido se dio 8 puntos y medio por encima de la línea que era 222.5 ese juego pues en el H pasó con marcador de 161 por 55 a favor de Denver y el primer cuarto ambos terminaron empatados a 28 puntos por bando me falta entonces ya para concluir con los resultados lo del hockey sobre hielo en el hockey sobre hielo ayer también jornada de cuatro partidos de playoff tengo que New York Islander superó cinco goles por uno a Carolina Hurricanes ese partido se dio un gol por encima de la línea que era cinco goles y el tercio quedó empatado a cero goles por bando Boston Bruyne superó cuatro goles por dos a Florida Panthers le logró robarse o recuperar esa ventaja bueno ellos no ellos ganaron en su casa los dos juegos y perdieron creo que uno de los juegos en Florida bueno el fin es que Boston Bruyne está dominando esa serie ya nuevamente es el gran favorito mío para estar en la Copa Stanley por su bracket y ese partido entonces se dio parejo con la línea que era seis goles hicieron seis goles y eran seis goles el tercio lo ganó Boston Bruyne un gol por cero tengo entonces que en otro partido Minnesota Wilde venció cinco goles por una Dallas Star en un partido que se dio medio gol por encima de la línea que era cinco punto cinco y el tercio lo ganó Minnesota un gol por cero finalmente el equipo de Los Ángeles King en overtime superó tres goles por dos a Edmonton Oilers en un encuentro que se dio aquí no pueden quedar empate aquí tienen que definirse tienen que tienen que jugar hasta que gane en un partido que se dio gol y medio por debajo de la línea que era seis punto cinco y el tercio lo ganó Los Ángeles un gol por cero ya para concluir este bloque de resultados vamos entonces vamos a ponerles a ustedes las noticias y los tópicos de lo que ocurre o ha sucedido en la República Dominicana aquí vamos Traillon da un rayo de luz a los de Atlanta Duro Smiley con que tenga con un partido perfecto y los y los Cubs triunfan eso fue ante los Dodgers Vladimir Guerrero Junior da home run y Toronto derrota a los Yankees Silvestre conquista el oro eso es en judo y clasifica a los centroamericanos y del Caribe Sibao FC en fútbol balompié arriesgará invicto ante el Moca FC en el clásico sibaeño y Ronnie Mauricio comienza a jugar la intermedia en triple A Quiqueya eso es en basquetbol de San Pedro de Macorís y me gusta pasear mi país me encanta mi república dominicana el Evelyn Victor oye me engranojo lo digo y me engranojo porque es verdad o sea el dominicano es una cosa extraordinaria llevamos lo nuestro por dentro donde quiera que vayamos no importa donde estemos y eso que estoy loco por caer por allá porque el clima allá es que me encanta pero ya me quedan unos días aquí en Nueva York y luego regreso a mis labores habituales allá en Quisqueya la Bella Quisqueya a propósito de Quisqueya de la isla de Quisqueya el conjunto el equipo Quisqueya pues digo el conjunto estoy hablando de los músicos los merengueros del equipo del el combo de merengue Quisqueya le he invicto 4 a 0 en torneo superior de San Pedro de Macorís y en tenis Alcaraz doblega a Davidovich y ya está en semifinales en Conde de Godot eso es un torneo ATP bueno y en las grandes ligas Brandon Long bateó con Ron para decidir el triunfo de los reyes sobre los medias blancas y Toronto Raptors se llevó a su entrenador Nick Nurse que ya tenía un tiempecito con el equipo fue el que le dio el título de campeón y bueno es así en alterofilia levantamiento de pesas Chris Meini y Saladín estarán en el clasificatorio en el cierre clasificatorio de pesas y tengo también eh tengo también que en tenis de la WTA es ella de las mujeres women's la W de women's y ATP ATP es la de los hombres tengo que buscar a ver porque es la de los hombres no como las mujeres que la mujer está definida por la W que habla de women's en tenis tengo que run se impone a Garín y avanza a las semifinales del abierto de Munich y finalmente finalmente Dominicana con ganas en difícil grupo en un mundial sub 20 donde el mundial es déjame chequear nosotros estamos en el grupo D donde hay está Brasil Italia Italia y Nigeria así que en el sub 20 logramos meternos al ganarle un partidazo a dos vinieron de esos muchachos jóvenes oye yo cuando recuerdo esos videos que los subí wow se me erizó la piel de verdad que sí señores hasta aquí este bloque de resultados víctor y lo del grupo para mí siempre es un grato placer búsquenme en Twitter Instagram YouTube denle like click a la campanita de contenido hacemos todo nuestro mejor esfuerzo con sueño sin sueño cansados y cansancio a veces no es fácil y la gente pues solamente ve la cara bonita de muchas cosas o sea digo la cara bonita no se refiere me refiero a mi cara me refiero a la parte bonita vamos a decirlo así de esa manera para eliminar el término de cara a la parte bonita de que las cosas salen pero a mí me gusta subir los bloopers de los videos porque cuando a veces tú sientes que el video no tiene que tú no tienes esa conexión a veces tú no tienes la energía tienes que sacarla de abajo no es fácil y por eso yo soy de la gente que subo los bloopers para que la gente sepa y entienda y vea que no es a veces uno está en la calle y es media mañana y tú dices oye debía haber hecho los pronósticos tempranos los resultados porque es importante para el que lo ve y se acostumbra pero es así estamos listos y presto para ustedes bendiciones y espero que se mantengan ahí siempre fiel apoyándonos bye bye